¡Muy buenas compañeros del Medali! ¡Bienvenidos! A Yokoi Watch 3, episodio... no sé, ¿siete? ¡Uy, chiqui! Voy a hacerte el animalillo más feliz del mundo entero. Mira allí a lo lejos, ¿ves las estrellas? Ahí puede haber infinitas posibilidades. Y tú serás el primero en verlas, serás mis ojos allí arriba. Obviamente, aquí estamos volviendo. Volvemos con Adriana y vamos a ver cómo se continúa la historia, la verdad. ¡Profesor! Ha dormido ahí en... en un huequito de la estantería. ¡Arriba, Adriana! ¡Buenos días, Eusapión! ¡Ay, no veo nada de Eusapión! ¡Y buenas noches! ¡Que te levantes ya! ¡Tenemos que buscar al profesor! ¡Aunque sueño, no hay prisa! Además, primero tengo que desayunar. ¡No te quedes en la cama! ¡Levántate ya! Capítulo número 3, ¿no? Ah, bueno, claro, el 2 de ahí, claro. Un cohete cargado de ilusiones. Capítulo 2. ¡Bobo, boy, sus amigas! A ver. ¡Estoy lista! ¡Vámonos! ¡Ya era hora! ¡Oh, casi se me olvida! ¡Tengo que mirar a qué hora empieza la serie! ¡Pero date prisa, que no tenemos todo el día! ¡Ni siquiera sabemos dónde ir a buscar al profesor! ¿Qué? ¡Te lo dije ayer! ¡Está en el Hospital de Florida Blanca Sur! ¡No te creas todo lo que lees por internet! ¡Pues ya es más de lo que has encontrado tú! Eh, bueno. ¡Ya está! ¡Vamos, Eusapión! ¡Y confía en mí que todo saldrá perfecto! ¡A ver si es verdad! ¡Que sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Hospital de Florida Blanca! Me acuerdo que había también uno abandonado. ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Eusapión, corre! Pero ya no vive en una casa, ¿eh? Vive en un piso. Es de la primera vez que vemos aquí en Yokai alguien viviendo en un piso, en una casa de verdad. Ah, personajes, quiero decir, importantes. Colinas de Aura. ¡El museo! ¡Ah, es que ya vive en la zona donde hay money! ¡Donde hay el cash flow! A ver cómo podemos ir a Florida Blanca Sur. Parece que el túnel marino es el camino más rápido. ¡Suena bien! ¡Vamos! ¡Amigo! Ya, esto lo conozco. Esta parte del mapa sí que la conozco. Lo que pasa es que esta chica Adriana no tiene... No tiene bici. Estaría bastante guay que tuviera bici, la verdad. Vamos a cruzar bien. ¡Oh! Has hecho muy bien al cruzar la carretera cuando el semáforo se ha puesto verde. Anda ya que no es para tanto. Si siguen las normas te pasarán cosas buenas. Ahí es que seguro que me van a dar algo. Si lo hago bien muchas veces. Pero no sé si son seguidas o cómo es eso. ¡Ah, que esto era una máquina! ¿Qué es eso? ¡Muere! ¡Muere, yokai! Es como un tambor, ¿no? ¡Da bombo! Realmente es un taiko. No es un bombo, pero bueno. Es un taiko. Es el tambor este japonés. Que si visteis mis vídeos japoneses... Que deberíais haberlos visto, si no lo habéis visto. Jugamos al taiko. Que mola mucho. Que son las recreativas estas de... Que es como dar un tambor. Pues eso. Eso es un taiko, realmente. Lo malo de Usapion que solo dispara en línea recta. Entonces no puedo dar a todos a la vez. Rayo fulgurante. ¡Bimba! Mierda. Ah, se han muerto. ¿Cuándo vamos a hacernos amigos de nuestro primer yokai salvaje? No que sea de la historia obligatorio. Estaría bastante guay conseguirlo. La verdad. No voy a ser yo quien diga que no. ¡Pam, pam, 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 pam! La cámara. El túnel es por aquí. ¿Pero este túnel andando? ¡Oh, qué bonito, ¿no? ¡Oh, qué bonito, ¿no? Es bonito el túnel. El túnel marino, ¿no? Estación central. ¡Ay, Florida Blanca Sur! Aquí también me acuerdo de esto. Aquí está la central de... La estación central de Florida Blanca de trenes. ¡Anda! ¿No es esa Jessica? ¡Ay, Jessica! ¡Hola, Adriana! ¿Os conocéis? Jessica y yo nos llevamos muy bien. Es muy simpática. Es mi mejor amiga y vamos a la misma clase en el cole. Entiendo. ¿Por qué hablas así de raro? ¿Y qué haces aquí? Pues he venido al hospital, pero ahora no recuerdo dónde está. ¿Te refieres al Hospital Fortuna? Está subiendo estas escaleras. Están ahí los abueletes. Por aquí, por favor. ¿Cuándo podamos a comer? Tengo que ir al baño. Yo también. Vamos a tardar un montón en adelantarlos. Es verdad. Puedes ir por el aparcamiento de la zona subterránea de Florida Blanca. El Hospital Fortuna está justo enfrente de la salida. De verdad, muchas gracias, Jessica. No hay de qué. Cuídate. Tú también. Adiós. El guantazo que se ha pegado. ¡Cuidado! ¡Jope! Se ha besado el suelo. ¡Qué vergüenza! No te he dicho que tengas cuidado. Seguro que llegarás bien. Sí, sí. No te preocupes. Además, no voy sola. Pero si a un sapión no lo ven. ¿Ah, no? No hay quien te entienda, Adriana. Pero es que ya no está viendo nada. ¿Quién eres tú, amigo? Indiligencio y preguntío. Me parece de acuerdo. Voy a dar un perrito caliente. Al rival. Quien se lo quiera comer. ¡Vámonos! ¡Venga ahí! ¿Cómo se llamaba el... Trendy Topic, ¿no? ¿Era? O Trendy Topic. Bueno, he espiritado a uno, por lo menos. No he seguido. ¡Uy! Se ha curado. No, justo le ha caído vida. Se ha pegado el solo. Pero un tío... Estás muertísimo. Siete experiencias. No dan una mierda de experiencias, ¿eh? No da... ¡Oh! ¡Preguntio! Nuestro primer yokai, al fin. El que nos hacemos amigos sin... Sin ser obligatorio. ¡Preguntio se acerca! ¿Por qué no me has pedido que seamos amigos antes de luchar? ¿Por qué? ¡Preguntio! ¡Preguntio! ¿Me das una polla preguntio? No. Muy bien. Pues tenemos uno nuevo. Gracias al perrito caliente. Bueno, por lo menos ya tenemos tres yokais. Algo es. ¡Uy! ¡Preguntio! ¡Oh, cimbrón! Ese sí que lo conozco. A cimbrón sí que lo conozco. Pero vamos a... Yo qué sé. A ver si alguien quiere la pizza. ¡Para! Mierda. ¡Para! ¡Oh! Men. A ver qué hace. Pero ¿qué pasa? Joder. Bueno, espíritu por lo menos a dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha pillado todo. O sea, piona ahí y ha pillado todo. ¡Ah! ¡Le ha anulado! ¡Eh! ¡El objeto, objeto, objeto! ¡Oh! ¡Lo pillé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le he puesto a los tres en fila! ¡Sí, señor! Nivel 4 para Trendy Topi. 68 centavos. Y... Ni un amigo. He dado la pizza para nada. Bienvenido a esta cosa. Eh, una pizza. Eh... Eh... Cuatro quesos. Lo siento. Lo siento. Venga. Eh... Por aquí. Esto sigue muy japonés. Todo centro comercial es por abajo del... De repente un centro comercial por debajo del suelo. ¡Eh! De repente. Un centro comercial. Entero. Un centro comercial entero hacia abajo. Muy, muy, muy japonés. Madre mía. Mirad las cosas que hay en el mapa. Voy a hacerlo más grande para que... Para que no se vea todo. La estación. Aquí estaba el del... ¡Uh! Vamos a curar. Vamos a curar. ¡Lo he hecho bien! ¿Dónde? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde tenemos que ir? Aquí. Joder, el hospital, macho Parece que está escondido El camino que hemos dado para llegar al hospital Bueno, aquí estamos ¿Seguro que el profesor está aquí? Claro, bueno, eso espero Voy a ver si lo encuentro A ver, profesor Orión, profesor Orión Lo encontré, sí que está aquí Bien, ha hecho un sapión ¿En qué habitación está? Ahí aquí dice que en la habitación 201 Vamos, profesor Orión, allá voy No va a estar ahí, obviamente Hay un yokai aquí ¡Ah! Una preguntita de estas Me da a mí que no lo tengo Preguntable Trabaja en el hospital, viste como una enfermera Y se le da bien chupar heridas ¡Qué asco! Bueno, todavía no lo tengo, obviamente, pero Lo conseguiremos, supongo Ese creo que no era el profesor Orión, ¿no? ¡Es aquí! Fuera de aquí Ah, pues sí Déjame en paz Bien Pero estamos a punto de terminar El proyecto tiene que regresar Repámpanos He hecho lo que he podido Y ha sido una pérdida de tiempo El cohete espacial nunca funcionará Te digo que es imposible Profesor Orión Profesor Orión ¿Pero por qué no entra a mirarle? No me esperaba eso El profesor Orión va a renunciar a su sueño Oye, Usapión ¿Por qué no cumples tú su sueño? ¿Pero qué diantres estás diciendo? Hablo de su cohete Bobo, podemos construirlo nosotros Puerte en cohetes No, Usapión Perdón, mitos Bueno, siempre observaba el profesor Cuando investigaba Podría intentarlo Voy a hacerlo ¿Qué diantres? Profesor Orión Yo haré realidad a tus sueños Construir el mejor cohete del mundo Para que me recuerdes siempre ¿En serio? Ah, por cierto En el Museo del Estanque Calabaza Está la exposición interestelar A lo mejor nos da ideas Para construir el cohete ¡Yupi! ¡Vamos! Ahora vais a construir No uno, sino dos cohetes Y yo tengo tres piscinas Tengo tres piscinas Es lo que tengo yo ¿Quién será el yokai Que trabaja en el hospital Y le gusta chupar heridas? ¡Qué asco! ¡Qué bicho más asqueroso! ¡Qué yokai más asqueroso! Volvamos a Colinas de Laura Podemos ir por Florida Blanca Norte Está el norte, ¿no? Cerca del Espedinkai Del Monte Arboleda Espedinkai Eso que suena interesante Tenemos que ir al museo O a la Espedinkai Si tuviéramos alguna ficha Sí que podríamos ir ¡Uuuh! Hola CanSino y Paz Ah, bueno Es verdad que este Este paso de cebra Pues como que no Como que no funciona De esa manera Y aquí estaba ¡Ay, mira! Y está el Gigante y Suneo Básicamente No me acuerdo No me acuerdo como se llaman Pero Gigante y Suneo La estación de correos Sí, sí El banco Todo esto me acuerdo Dulces de arroz Aquí la casa de Katie Y ahí, míralo, míralo La casa esta de aquí Vamos a ir Antes Antes de Antes de continuar Vamos Aquí Casa vacía No se abre Esta es la casa de Nathan O Nathaniel O Ya sabéis La casa del La casa del otro protagonista Pues vivían Bastante cerca Uno de otro Porque esta vive aquí ya Prácticamente Aquí ya está el museo Uy, he cruzado mal No cuenta varias veces Digo, a lo mejor cuenta ¿Sabes? Entra afuera Entra afuera Entra afuera A ver Al museo Ah, la misión del museo Me acuerdo De lo de los espejos Y todo el rollo Así que este es el museo Están Qué calabaza Vaya, vaya Si es Adriana Bueno, bueno Chicas malas Clara La niña rica Que va conmigo a clase Y Mónica Flores Y Susi Rodríguez De repente Esto es un tablao flamenco O algo Las mismas Este lugar tan sofisticado Es perfecto Para Clara Rico ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿No te das cuenta De que esto No es una tienda De chuches? Eh, bueno Adriana Me voy a casa Ya nos veremos Nosotras nos vamos Así que tendrás que Entretenerte sola Ah, y mientras estés por aquí Cuida tus modales Adiós O sea, tampoco han sido malas Si no han Son tontas del culo Aquí ha sido todo eso Opino lo mismo Nada Van un poco de princesitas Se creen famosas Cada vez que las veo pasar Me deslumbran ¿Cómo? Pero qué tonterías A ver, ¿dónde está esa exposición? ¡Ay, qué fuerte eso de ahí! Vamos a ver los cohetes ¡Woohoo! ¡Cohetes! Han hecho una exposición guapa De la muerte Creo que es Esto aquí Ah, sí Aquí se explica La historia de los cohetes ¿No te parece interesante? ¡Hala! ¡Qué molones son! ¡Vaya! Diana Puertas Esta Me suena de algo Puede ser la de la Es lo de los espejos O la de las puertas Claro, podría ser la de las puertas Hola, ¿os interesa el espacio? ¿Creéis que hay una vida Que hay vida extraterrestre? Pues claro Chicas, ahí está Los ovnis existen Digan lo que digan Bueno, los ovnis Los ovnis ¿Qué es esa revista Que tienes ahí? ¡Montón! Pues es la revista De ciencias ocultas Fansidad Una revista de ciencias ocultas ¡Alucino pepinillos! Las quiero tocar No está fácil, pequeña Esta revista No está a la venta ¿Qué? No puede ser Lo siento Y tampoco puedo darte Esta última edición de aquí Pero tengo algunos ejemplares atrasados ¿Ejemplares atrasados? ¿Te refieres a ejemplares antiguos publicados? ¡Exacto! Tómate Llévate uno De verdad ¡Muchísimas gracias! Fansidad número 12 ¿Y las lleva encima por qué motivo? Una cosa más Puede que nos encontremos Mientras investigue el misterio de los portales Debe referirse a portales místicos De acuerdo Son puertas que dan al mundo extraño Cuando te dan tres o no Pero el desafío Sí, son salas Son salas que suelen ser desafíos Si nos encontramos Me echarás una mano, ¿verdad? Así me di... Ah, ahora si me disculpas Tengo que regresar a Estados Unidos Entendido Buscaremos ejemplares de la fanciedad Y portales místicos ¿No sé mejor Centrarte en solo una cosa? ¿Qué diantres? ¿Sientes ese aura? Es muy poderosa Viene de esa puerta ¿De verdad? Imagino que lleva una especie de cámara Ahí no estaba la armadura No, 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 hombre No voy a cambiar ahora Si llevamos muy poquito con Adriana, ¿no? ¿Habrá dentro algún yokai? Debería haberte lo dicho Algunos yokais se transforman en objetos Para eso he traído esta infalible aplicación Usar la busca de información sobre los yokais ocultos ¡Qué locura! Esa aplicación tan molona ¿Verdad que sí? Mira, Adriana Hay un yokai escondido en esta habitación Vamos a buscarlo Será la armadura Aquí estaba la armadura Justo aquí al fondo estaba la armadura ¿Qué es eso? Parecía un león Pero no es un león ¿Qué es eso? Repeloso Ah, y es como un universitario, ¿no? O una graduación Sí ¿Kakaditz? Parece ser que me han encontrado Si no hubiese estado tan absorto leyendo No me habíais encontrado jamás No es ese reperoso El yokai legendario Fuente de conocimiento ¿Yokai legendario? Es que Permíteme ilustrarte Cada yokai legendario está sellado en el medalio Un por ocho yokais Para invocar un yokai legendario Tienes que entablar amistad con todos ellos Es decir, son extraordinariamente raros Entiendo Y eso no es todo ¿Hay más? Pero no está una chapa Non plus turra Es posible que haya tribus yokai No descubiertas aún Vaya No puedo asimilar tanta información ¿Entonces eres un yokai legendario molón Con una cosa rara en un palo? Algo raro Pero si este es el fruto del conocimiento Es una caca Azul Entonces sabrás un poco de todo ¿No? Por supuesto Pregúntame lo que quieras ¿Sabes cómo es construir un cohete? Y tanto lo sé Sobre cómo construir cohetes Atentos a esta revista El saber no ocupa lugar Os presento cohetes del universo Así es su voz Anda Es una de esas revistas semanales Para montar maquetas Pero esto no tiene pinta de ser para eso Si fuera una revista de humanos Si estarías en lo cierto Pero esta revista es del yokai world Cada parte contiene poder yokai Con el que construir objetos reales ¡Qué fuerte mi sueño espacial hecho realidad! ¿A que yokai vamos a pedirle ayuda entonces? A Flamileón para encender el cohete A Estalinarca para darle chispa A Granicia para enfriar el motor A Foliculo para los amortiguadores Y a mí como director técnico del proyecto Entre los cinco haremos que el cohete sea un éxito ¡Qué guay! ¡Un repeloso! Si quieres ayudarnos Nosotros reuniremos el resto Los yokai legendarios No ayudan a cualquiera ¡Qué faena! No obstante Si encontráis a vosotros cuatro Puede que me digne ayudaros ¿De verdad lo harías? ¡Manos a la obra, Adriana! ¡Mola, mola! Compartiré con vosotros Algunas nociones Que os serán de utilidad Os diré todos O... Donde suele estar Flamileón Lo encontráis corriendo a toda pastilla Por el estanque calabaza El estanque calabaza Eso está muy cerca En fin Siempre tengo que explicarlo todo ¡En marcha! ¡Vamos al estanque calabaza! ¡Olé! Pues va a ser el mejor momento Para dejar este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos muy pronto Con más ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao, chao, chao!